El cambio climático que estamos sufriendo y que a medida que avanzan los años es más evidente está haciendo estragos en el campo español. Es por ello que los seguros agrarios se están convirtiendo en los mejores aliados para los agricultores y ganaderos. Y es que durante el primer semestre de 2021 las indemnizaciones de agroseguros superan los 460 millones de euros, un 22% más que en 2020. Las indemnizaciones a productores y ganaderos con explotaciones aseguradas en el primer semestre del año han correspondido a los daños por siniestros en más de 930.000 hectáreas, un 76% más que la superficie afectada en 2020. Existen, por ejemplo, seguros de pérdidas en gastos por riesgo de sequía o el de explotación a billar de carne. En el primer caso se garantizan los valores de compensación por gastos en la alimentación del ganado ovino, ovino, caprino y equino. También es destacable la línea de explotaciones apícolas que proporciona una garantía básica del 100% de los daños por inundación, lluvia torrencial, viento huracanado, golpe de calor o nieve, además de una garantía adicional por incendio sequía o desabadejo repentino. Por su parte, los seguros agrícolas aseguran distintas rinclemencias meteorológicas e incendios. La contratación de un seguro no es tema baladí para una explotación agraria o ganadera. Desde Tempo y Cederast te recomendamos que siempre acudas a profesionales constatados que te acompañen durante todo el proceso desde el momento de elección del seguro, módulo o cláusula más aconsejable para tu explotación hasta el final del trámite o cierre del expediente con la resolución del mismo y de su indemnización.